La mitad del alma mía Si te pertenece Quédate a la vera mía Tengo miedo de perderte Llegame hasta la locura Donde el sol se come a besos Ya la hermosa de la luna Como me sabe de bien Los besos que me da la oscura En mi vida yo no he visto Más bella criatura Con losa caita negro Con losa caita negro Como a ti suena Porque a mí, a mí, a mí, a mí A mí me gusta tu cariño Tus ojillos negros Y esto no es un sueño Que esto es verdadero Porque a mí, a mí, a mí, a mí A mí me gusta tu cariño Tus ojillos negros Y esto no es un sueño Que yo estoy despierto ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.